Respondamos a los esfuerzos de adaptación y mitigación desde el conocimiento, comprensión y compromiso por la igualdad y el clima. El cambio climático afecta a todos, pero de manera diferenciada, porque las mujeres tienen un limitado acceso a luz y control de los recursos. Como especialista en energía, los talleres de género y cambio climático me han permitido reforzar conocimientos respecto a temas sociales, a la vez de entender las diferencias entre hombres y mujeres que puedan ser aplicadas a proyectos sociales. Mi vida está rodeada de mujeres, mis tres hijas, mi madre y mi esposa. Creo que los procesos de cambio climático que he estado llevando para igualdad y equidad de género han sido muy importantes para fortalecer los lazos familiares. Entender la situación diferenciada de género es indispensable para comprender la relación entre género y cambio climático. Yo me comprometo. Yo me comprometo. Yo me comprometo. Yo me comprometo a trabajar con la igualdad y el cambio climático. Yo me comprometo. El gobierno de todos.